Meta pedal sigue la vuelta. Los ciclistas desafiaron sobre ruedas al clima y a la ruta durante la mañana de domingo. La largada en la ciudad de José Pedro Varela fue bajo lluvia torrencial y durante los 145 kilómetros de recorrido pasó de todo. Un grupo de ocho competidores se escaparon del pelotón y el colombiano Iván Casas fue el que más insistió para cortar la fuga. En la ciudad de Melo definieron los del grupo de avanzada. Emanuel Llanes del Porongos de Flores fue el ganador de la tercera etapa con 3 horas 46 minutos, 20 segundos. Segundo llegó Eleno Rodríguez del Alas Rojas de Santa Lucía y tercero Álvaro Tardáguila del Amanecer. Tardáguila es ahora el nuevo líder de la clasificación general individual. Segundo quedó Llanes a 8 segundos y tercero Eleno Rodríguez del Alas Rojas a 12 segundos. El argentino Darío Díaz del Villa Teresa, ganador de las dos primeras etapas y líder, llegó retrasado y cayó al séptimo lugar de la clasificación. Mañana se disputará la cuarta etapa entre Melo y Tacuarembó con 148 kilómetros de recorrido.